Buenas buenas, regresamos al tercer tutorial del modelado del iPod Shuffle, en el último tutorial nos quedamos aquí en esta parte, en donde hicimos dos círculos, o sea, hicimos un cilindro y lo duplicamos, vamos a proceder a realizar el slot de los botones, vamos a desplazar este hacia acá, vamos a tomar este cilindro, clic derecho sobre el, vamos a editar el poly nuevamente, vamos a seleccionar por los vértices y vamos a seleccionar la mitad, vamos a extenderlo, más o menos, hasta este punto, perfecto, y ya tenemos lo que vendría siendo donde van a ir nuestros botones, duplicamos esto, presionamos Shift y nos desplazamos en el eje X, hasta el otro punto del botón, copia, damos OK, muy bien, este que fue el segundo cilindro que duplicamos, vamos a colocarle nombre botón, para tenerlo identificado, muy bien, vamos a la vista perspectiva, y vamos a presionar la tecla M, para abrir el editor de materiales, seleccionamos el material por default, que tiene opacidad de 25, le damos 100%, y como pueden observar, ya tenemos lo que es el iPod, la base, y estos dos, que van a ser nuestros botones, bueno, nuestros botones no, va a ser el elingarse donde van a estar los botones, que vamos a hacer ahora, vamos a cambiar a nuestra vista izquierda, vamos a seleccionar ambos botones, o los slots, y vamos a desplazarlos, hasta que nuestro eje Y coincida con el, con la forma del iPod, una vez hecho esto, simplemente vamos a seleccionar nuestro modelo, en este caso el iPod Subflake, vamos a la pestaña crear, vamos a Compone Object, y vamos a seleccionar Probolea, vamos a cambiar la vista nuevamente, perspectiva, en Probolea, que vamos a hacer, vamos a comenzar a seleccionar, vamos a presionar en Start Pickin, seleccionamos el primer slot, y como pueden observar, ya tenemos la primera canaleta donde va el botón, nuevamente, seleccionamos Start Pickin, se deselecciona, volvemos a presionarlo, y seleccionamos el segundo, ya tenemos los dos slots, seleccionamos Start Pickin nuevamente, para deseleccionar, muy bien, cambiamos nuestra pestaña otra vez a Primitivas Estándar, cambiamos las vistas, y ya tenemos los dos espacios donde van los botones, seleccionamos nuevamente nuestro iPod, presionamos la tecla M nuevamente, y vamos a reducir la opacidad a 25% nuevamente, como pueden observar, ya tenemos las canaletas, seleccionamos el que definimos como botón, y lo vamos a desplazar sobre el modelo del botón, lo seleccionamos nuevamente, vamos a la vista perspectiva nuevamente, presionamos la tecla M, vamos a material, 100%, vamos a minimizar, cambiamos la vista izquierda, seleccionamos el botón, y vamos a desplazarlo así, no importa que el botón quede un poco, quede hacia atrás, seleccionamos, hacer zoom en región, ampliamos el área, seleccionamos el botón, y vamos a tratar de ubicarlo lo más posible en el espacio, una vez hecho esto, seleccionamos el cilindro, si se ha notado todavía es un cilindro, y vamos a reducir su radio, un poco, esto será más que suficiente, porque hacemos esto, esto lo hacemos para que, de la sensación de que el botón está en la canaleta, seleccionamos la vista frontal, ampliamos, seleccionamos, y vamos a desplazarlo un poco, del eje X, nuevamente, visualizamos aquí, vemos la perspectiva, y vamos a modo desplazarlo, el botón quedó un poco pequeño, quedó un poco pequeño, además tiene 29, vamos a colocarle 28, un poco más, 27, ahí está bien, 27 está perfecto, seleccionamos el mismo botón, presionamos shift, y nos vamos a desplazar en el eje X, hasta el otro extremo, damos ok, en la vista superior, vamos a presionar F4, para ver el modo wireframe, para poder ver los ejes, ampliamos, y vamos a hacer zoom de región, para cuadrar el botón en nuestra posición, vamos a desplazarlo un poco hacia acá, y lo dejamos exactamente aquí, perfecto, volvemos nuevamente, en la vista frontal, seleccionamos todo, clic derecho, y le vamos a dar, hide, un select, para que oculte los planos que están en la parte de atrás, vamos a darle un ángulo predeterminado, y vamos a realizar un render, para observar como está quedando nuestro álbum, perfecto, ya tenemos lo que es la base del iPod, ya tenemos lo que es la base del iPod, con los botones y los socket de los botones, que vamos a hacer ahora, ahora necesitamos, modelar esta pieza, y esta pieza, la vamos a modelar de forma independiente, porque, para no deformar la malla del iPod Shuffle, o la base para no deformarla, estas son piezas que no se van a ver en rendes posteriores, no se van a detallar mucho, así que no, es muy importante que salgan directamente de la malla del iPod Shuffle, vamos a modelar, primero esta pieza, vamos a modelar primero esta pieza de aquí, nuevamente, seleccionamos todo, seleccionamos, vamos a seleccionar un cilindro, nuevamente, vamos a posicionarnos aquí, y vamos a darle un ángulo aproximado a lo que queremos, este cilindro lo vamos a desplazar en la vista izquierda, hacia el frente del iPod, vamos a ubicarnos aquí, vamos a incrementar un poco de más su radio, un poco más, desplazamos hacia el eje, vamos a ampliar un poco más, para tratar de que coincida lo más posible con la forma que queremos, perfecto, aquí sobresale, no se preocupe por eso, vamos a desplazar, vamos a desplazar, vamos a verificar primero en la vista izquierda, que esté alineado con el iPod, perfecto, vamos a seleccionarlo y vamos a desplazar la altura vamos a desplazar hacia atrás, asegurarnos que esté alineado, ya que en la parte de atrás es donde va a estar el conector, o el socket del conector, de los audífonos ampliamos un poco más bien, perfecto, seleccionamos nuestro cilindro, clic derecho sobre él, convertir en editable poligonal vamos a seleccionar por vertex en la vista frontal vamos a seleccionar la parte superior y vamos a suprimirla y vamos a suprimirla nos queda esta figura, de esta forma vamos a seleccionar estos dos que en realidad serían cuatro seleccionamos la herramienta de escalado y en el eje X vamos a escalar hasta que coincida cerca vamos a repetir el mismo proceso para el resto de los vértices perfecto un poco más un poco más y otro poco más perfecto una vez que ya tenemos la forma definida como es en este caso muy bien, como se puede apreciar aquí en la imagen ya tenemos lo que es la base del clip o el reten de la parte de adelante bien, seleccionamos nuevamente vamos a presionar en polígono una vez en polígono vamos a presionar en donde dice crear aquí, crear cambia a modo poligonal esto es porque vamos a crear un polígono nuevo le damos la imagen vamos a crear un polígono nuevo aquí en esta sección seleccionamos este vértice seleccionamos este otro vértice y vamos a ir seleccionando todos los vértices todos los vértices para crear una capa se fijan, el puntero del mouse cambia cuando estamos sobre el vértice y cerramos ahora cerramos presionamos clic derecho en cualquier parte y ya está listo ya está creada nuestra capa nuestra primera capa volvemos nuevamente vamos a la vista izquierda seleccionamos por vértice seleccionamos nuevamente todos los vértices y vamos a desplazarlos lo más cerca de la base de nuestro ipod para que no de la sensación de que sobresale o excede el ipod perfecto volvemos a la vista veamos ok perfecto si seleccionamos los vértices superiores y vamos a desplazarlos un poco hacia atrás un poquito nada más perfecto como pueden observar ya tenemos lo que es la base del ipod la primera base la parte de atrás como repetí no se preocupen no es muy necesaria en este momento ya que más adelante tendremos que modelar lo que es el orificio donde calza el plug de audio nos vemos en el próximo video tutorial para continuar con el ipod shuffling en el próximo video tutorial vamos a realizar la base del clip y estas dos piezas les desplazados y y y y y y y y Gracias.